Mezco a Poder Antigandalla, no sé si he escuchado Poder Antigandalla, aquí, aquí en Huautla Hola, qué tal amigos de Poder Antigandalla Vamos a hacer la entrega de una máquina, es una impresora, va? Aquí a los amigos de Marinela Es Grupo Bimbo, no? Sí, Grupo Bimbo, muy bien Amigos, vamos a entregar su impresora Aquí el amigo se le cayó, traía las puertas abiertas Afortunadamente, pues un servidor la encontró Y pues, amigos, la única invitación que le voy a hacer aquí al caballero Le preguntaba que si él no se estaciona sobre las banquetas Me dice que no, pero pues vamos a hacerle esta invitación Caballero, le invito a que cuando haga sus reparticiones Y todo lo que, las entregas, por favor, no se estaciona sobre las banquetas Hay que respetar el libre tránsito de las personas Yo le voy a entregar su máquina Sin ningún, no le voy a pedir nada Al contrario, únicamente el favor que le pido es que no se estacione sobre las banquetas Hay que respetar al petón Ahorita le entrego su máquina Es la unidad 13497 de Marinela Grupo Bimbo Amigos de Poder Antigandalla Y aquí el amigo va a recibir su impresora Que nos la encontramos tirada precisamente ahí donde está el tope Y aquí se la vamos a entregar Amigo Gracias, amigo Que tengan buena noche Gracias, igual Y cualquier cosa, ahí estamos para servirle Muchas gracias Poder Antigandalla, los saludo Hasta luego Hasta luego Gracias Bueno, amigos Para que vean que nosotros también somos cívicos Poder Antigandalla es cívico Y pues de esta manera hacemos cumplir también nuestra labor Hasta luego Hasta luego, amigos Que le vaya bien Y pues de esta manera